hola chicos hola estamos en un nuevo vídeo de Kike y Tiago y hoy vamos a ver una película que se llama Ron Da Error tiene la mascarilla en red ¿porque? porque si es verdad bueno pues ahora estamos pidiendo al cine a lo que se llama y vamos a ver la película de Ron Da Error si queréis ver que tal es la película y que si la recomendamos o no quedaros hasta el final del vídeo recordad si les habéis suscrito ahora es el momento suscribíos dadle like y dadle a la campanita adiós como que adiós ahora nos vemos